He puesto ahí Abril y cine, por eso te diría, ¿y qué tiene que ver Abril? Y el Moulin Rouge y Lothric. Vamos a ver, es por una razón muy sencilla, si visteis la película de Moulin Rouge, la de John Huston digo, porque luego hay más películas sobre todo lo que es el Moulin Rouge, hubo otra película posterior de Renoir que se llama French Cancane, que también sale todos los ambientes, sale Turu Lothric, y luego creo que en el 60, 61, hay una versión americana que es de un musical que se llama A secas cancane, y ahí sale Frank Sinatra, la Siri Barlain, pero a ver, la película que ha pasado la historia es la del 52 de John Huston. Y entonces, como es una película que se le ha hecho histórico, además de Lothric, que es el personaje central de la película y toda la vida en octámbula que llevaba, en fin, una vida muy atormentada, se había el problema que tenían Lothric, que luego se le gustaba la bebida, se le gustaban los prostíbulos, pero hizo grandes amistades y ahí se recrea el mundo del Moulin Rouge y de otros establecimientos. Entonces, entre las bailarinas más famosas del Moulin Rouge, había una que se llamaba April, que es April en francés, y entonces hay una canción en el Moulin Rouge, en esta, en la película esta, en la banda sonora, que se llama Es Abril de Nuevo, y lo interpreta ella. A ver, ¿el Ministerio de Cultura tiene que ver algo en esto? Algo, algo puede ser. ¡Ahora, algo puede ser! Amén. Amén.